¡Pum! 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Zombie malo! ¡Zombie malo! ¡Zombie malo! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dying Light Y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde entramos a esta escuela Donde supuestamente hay antisina Y yo creo que sí porque tienen estos... Especie de baúles Que es en donde mandan la antisina Cuando la dejan caer de los aviones Estas bolsas ya las había esculcado Bueno, nos quedamos en que íbamos a venir para acá Pero escucho bastantes ruidos, ¿eh? No sé si ustedes los alcancen a percibir los sonidos En sus bocinas o en sus audífonos Pero yo, en la diadema que tengo Vaya que alcanzo a percibir sonidos extraños ¿Qué es eso que está allá? ¿Una calaca? ¡Una calaca! Es una calaca, bueno, sigo para acá Aquí, ¿no hay zombies aquí? No, ¿café? Ah, no sé para qué me pueda servir el café Pero... Puede que sirva Componentes químicos, perfecto Hoja, también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en el capítulo anterior Estuvimos recorriendo bastantes cosas Uh, estuvimos recorriendo bastantes cosas Y llegamos a este lugar En el que hay antisina Pero la cosa aquí El problema Es que está protegido por los hombres de Rise Los cuales están armados hasta... Uy, uy Los cuales están armados hasta los pies Tienen pistola Yo también tengo una pistola Que conseguí en capítulos anteriores Que es esta Pero no tiene suficientes balas No tiene suficientes balas Como para... Como para aventarme un tiro con ellos Entonces... Pues no, nada Nada de eso Tengo que defenderme con esta arma Que también no está nada mal No está nada mal Yo la hice, mami Esta arma que tengo Yo la hice Con mis propias manecitas La hice con mis propias manecitas ¿Qué hay? ¿Qué hay? Mmm... Esqueleto Este no vive No manches Hasta... Se escucha hasta el TikTok del reloj No puede ser posible, eh Este sonido... Uh... ¿En serio? Que quieren... Quieren sacarme un infarto Uy Más bien quieren que me dé un infarto Escucho que golpean esta puerta ¡Paz! ¡Paz! ¡Ábrete puerta! ¡Sé que hay alguien atrás! ¡No me asustas! No me asustas Aquí A ver, aquí Aquí va a salir alguien Casi estoy seguro No No salió nadie ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? ¿Estará en el baño? ¿Hola? ¿Hay alguien en el baño? ¿Hay alguien en el baño? ¿Acaso? Pues... Parece que no Parece que no hay nadie en el baño Pero aquí hay algo ¡Cuerda! Bueno Aquí me tengo que ir con bastante cuidado Porque estoy seguro Que en algún momento En algún momento Me van a sorprender En algún momento Me van a sorprender Y me van a salir 5 zombies Y me van a querer matar Así que Me tengo que defender muy bien Esta arma Es especial para zombies Y si se llegara a acercar un vivo Pues para eso tengo Esta, ¿saben? Es una y una Una y una Una y una Bien Por acá ¿Quién anda ahí? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no ma! ¡Ay no ma! Escuché que abrieron una puerta Escuché que abrieron una puerta Me cae que escuché Que abrieron Una Puerta Me cae de amáis Que lo escuché Bueno Creo que fue esta La que se abrió Aquí no hay nadie No hay nadie Saco mi instinto De supervivencia Aquí no hay nada Por aquí Hay una Valija Por aquí hay otra Por aquí hay otra Parece que aquí Esta escuela Solía ser un refugio Se ve que esta escuela Solía ser un refugio Para Pues para Danificados Ok Parece que el fulano Nos dio una pista ¿Hay que ir al sótano? Pero la llave La tiene el fulano aquel Así que No sé que procede No tengo No estoy muy seguro De que es lo que procede Componentes electrónicos ¿Por qué no puedo Encontrarme algo así Como un cartucho de balas O algo ¿Podré disparar clavos? Me pregunto si podré Disparar clavos En la En la metralleta En mi subfusil Por aquí no hay Naiden No se ve Naiden No hay Naiden Naiden No 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 se ve Naiden No sé Oh ¿Qué es esto? Lata Tenemos Componentes químicos En serio que Ahora sí me estoy Poniendo a agarrar cosas Porque Les dije En algún momento Les dije que Uy Esto pinta mal Esto pinta mal Aquí debe haber alguien Esto está bastante protegido No De hecho no De hecho no es para tanto Bolsas de cadáveres muertos Dirán ustedes cadáveres muertos Si es que También hay cadáveres vivos También hay cadáveres vivos En este juego Este es el tipo de juego En el que puedes decir Que varios muertos Resultaron heridos Y que Y que hay muertos vivos Y muertos muertos O más bien cadáveres muertos Y cadáveres vivos Pero mientras no se levanten Mira Te piso Te piso Y no hay nada Que puedas hacer A ver A ver A ver A ver Por aquí Algo va a salir Pelas Este debe ser Estos deben ser más fáciles De matar que los otros Porque Están vivos Y no aguantan tanto Uh Pelas Pelogallo Pero Hay más Espero que no haya más Hijos de su madre Ahí vienen más La oficina del conserje La oficina del conserje La oficina del conserje La oficina del conserje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La oficina La oficina La oficina La oficina La oficina La oficina Hijos de su madre Tengo el ligero presentimiento De que aquí ya me cargó pifas Por aquí, por acá Busca, desactiva la alarma O sea que a fuerzas la tengo que desactivar Esto no es de si quieres Esto es a fuerzas A ver Quien quiere ¡Pum! En la cabeza ¡Pum! En la cabeza ¡Listo! ¡Uh! Gracias a mi puntería magistral Modestia aparte, claro Acabo de deshacerme de dos fulanos Pero todavía falta ¡Oh! Mira una pala Bien Ahora, ¿Dónde está la alarma? La alarma, la alarma La oficina del conserje es esta Y esta es la alarma Perfecto Se acabó Adiós, alarma Hijos de su ¿Tú qué quieres? ¿Qué estás buscando aquí? ¿Qué estás buscando aquí? ¿Qué estás buscando aquí? ¿Qué estás...? ¡Oh! 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 Este cuate sí es hábil, eh! Este sí es hábil para los trancazos Toma 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 ¡Zorrajas de la toba! Toma ¡Oh! 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 ¡Me mató! ¡No puede ser posible! Me mató Y me acaban de quitar Puntos de supervivencia Todo Por no tener buena puntería Con las armas De cuerpo a cuerpo Pero bueno Nada que no se arregle con Esto Nada que no se arregle con esto ¡Pum! ¡Adiós! ¿Eso era lo que querías? ¿Eso querías? Fulano este De veras No sabes con quién te metiste, eh Híjole Me quedan dos balas Dos mendigas Balas Es todo lo que me queda ¡Uh! A ver esta Esta No, ya está desconchinflada Esa arma ya está toda desconchinflada No me queda de otra Más que seguir a patín Seguir a patín Seguir ¿A quién le dices eso? ¡Uh! ¿Qué pasó? Me dijeron Vete al infierno Y de paso Me Este si está vivo No manches Este fulano Me cae Que si está vivo ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Les dije que si estaba vivo! ¡Toma! No me andes asustando así No sabía que los zombies también dormían pero Al parecer sí Al parecer los zombies también entran en la necesidad de aventarse una siestecita ¿Saben? ¡Uh! ¡Qué desgraciado! Ahora para acá ¿Quién vive? ¿Quién vive? De este lado ¿Quién vive de este lado? Hola ¿Hay alguien ahí? Aquí tengo clavos Que por desgracia no los puedo disparar en la En el La ametralladora que tengo O su fusil Como se llame Voy de este lado Y Acá 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 Luces que parpadean Sonidos que golpean Todas Las señales De que algo malo Está a punto De suceder Luces que parpadean Y golpes que se escuchan Híjole Ahí hay un desgraciado Ahí viene ¡Mira! ¡Pelas! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Te fijas? Le pones la fusca en la jeta Y luego, luego Levanta las manos el marica ¡Fu! Dame tu dinero Que me va a servir Para comprar municiones Que espero que en algún lugar Haya municiones Porque Con esto de que todos aquí Todos aquí Utilizan armas Hechizas ¿Las puedo reparar? ¿Cómo reparo las armas? A ver Inventario Tengo Cuchillo Tengo esta Mejorar Reparar Aquí está Voy a reparar esta De hecho No sé cuál tenga más daño Daños Bla, bla, bla De hecho Ni siquiera tienen nivel Yo pensé que tenían un nivel de daño Pero al parecer no lo tienen Voy a reparar esta Reparar No puedes reparar Me lleva al carajo Esta Seguro que quieres usar Piezas de metal Para reparar esta arma Claro que quiero Claro que quiero Mejorar ¿La puedo mejorar? A ver Con este Ah, caray A ver Es aquí Y con este La mejoro Consejo Puedes aumentar Los atributos De las armas Bla, 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 bla Ranura vacía ¿Qué puedo hacer? Durabilidad Oh, mira Confirmar mejora Sí Con esto Le doy más durabilidad A mi arma Se supone Y con eso Ya no se me está Descomponiendo A cada ratito Y así ahorro metal Ahorro Cosas ¿Saben? Que se utiliza Se fijaron que este baboso Se está agarrando a patadas De la puerta Así Y yo nada más llegué Y la empuqué Y ya la abrí Yo nada más llegué Empuqué la puerta Y ya Puerta abierta Mágicamente Si paso ahí Me quemo Sí, claro Sí, claro Si entro por acá No puedo ¿Cómo me agacho? Así A ver Y si brinco por aquí Y me agacho No Creo que no puedo entrar por allí A menos que me aviente Un salto mortal, eh Igual Y si me aviento Un salto mortal Alcanzo a llegar Para ese alijo Que ojalá Ahí tuviera balas ¿Qué es eso de allá? Híjole ¿Me animaré? Me animo Me animo Me animo No, 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 no Espérate Espérate Uh Uh Me quemé Bueno Bueno Espero que haya valido la pena La quemada que me di No Y No ¡Demonios! No, valió la pena La quemada que me acabo de dar Pero Igual y hay un extintor, eh Igual y se puede utilizar un extintor Para apagar eso Extintor El cual yo no tengo Así que no me queda de otra Más que hacer esto Y curarme Y por aquí ya vine Y voy para acá No, no, no Espérate No es para acá ¿Qué fregados? ¿A dónde tengo que ir? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Esto ya no me está simpatizando Damas y caballeros Por aquí ya vine Ese es humano Definitivamente Definitivamente Ese que va corriendo por allá Es humano Uh No Ese no es humano Definitivamente Ese sí no es humano Ahora Agarro el cuchillo Pelas, pelas Pelas, 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 pelas Degollada Degollada Ancestral Creo que el cuchillo no sirve para nada Bueno Utilizar esto Pelas Uh Qué bonito Qué bonito se vio eso Ahora ¿Tienes algo que darme? Val Oh Ese sí tenía dinero Esa chava Sí era de dinero Se ve que era maestra aquí en la escuela ¿Qué pasa? ¿Quieres algo? ¿Buscas algo? ¿Tú algo buscas? ¿A poco no? ¿A poco no? ¡Bum! Nuevo nivel De potencia Qué bonito Inventario Misiones Mapa Habilidades Eh Punto de habilidad De potencia Solidez A medida que tu cuerpo se vuelva más atlético Podrás absorber más daño Ajá Puntería Lanzamiento de arma Lanzamiento múltiple Voy a poner esto Por lo pronto Que es lo que Lo que me pudiera servir más Oye están saliendo demasiados de estos fulanos Eh Bueno espero que también tenga lana esta doña ¿También tienes lana doña? ¡Dame! Tu lana Este tenía Traía café ¿Quién sabe por qué? Piezas de metal Que me sirven para arreglar esta arma Esta que tengo Aquí hay un casillero Pero no tiene nada A ver ¡Uy! ¡Uy mello! ¡Uy me da mello! ¿Entro? ¿Habrá otro fulano dormido en el baño? Creo que no Pero igual hay uno adentro de este No Tampoco Creo que ya me los acabé Creo No estoy seguro Pero igual ya me los acabé Lata Ajá La lata no sé Muy bien para qué me sirva Componentes químicos Aquí ya no hay ni más Voy para acá Hijos de su madre Hijos de su mamá Aquí no se puede abrir Vengo de este lado Algo en esta gaveta Ganzúa Oh la ganzúa Si me Si me Si me hace falta Porque según recuerdo Ya no tenía ni una Ni una sola ganzúa Esto se abre Si se abre Hola Hola ¿Quién vive? ¿Quién vive? Hola ¿Quién vive? A ver A ver A ver A ver Permítame un momento Que el ventilador Se acaba de voltear Hacia mí Y si se voltea Hacia mí Se empieza a escuchar En el En el micrófono Ya De hecho tal vez Lo alcanzaron a escuchar El viento Por aquí no hay nadie Por acá Alguien me va a salir Alguien me va a salir Aquí No No hay nadie No hay nadie Grafitis Cholos Por todos lados Pero no hay nadie En las profundidades De una escuela Un hombre solitario Caminaba por la biblioteca Buscando algo Que ni siquiera Él sabía que era Hijos de su madre Estos Me van A matar Corre 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 Epsilon Corre Epsilon Baja 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 Al parecer Siguen arriba Siguen arriba O que onda A ver Uh Me van a matar Me van a matar Estoy seguro Hijo de eso Pelas Híjole No le di No le di No le di No le di Uh Uh Si ya se Ya se que la lié Pero Oh Oye este aguanta Mas que los zombies Que le pasa Se supone Oh Oh Oye esta arma Si sirve Lo dejé sin brazo Dame 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 Oh Inventario Lleno Igual Y ahí viene Pum 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 Me curo Ah Avientas cosas Eh Avientas cosas Pelas Oh Se agachó Pelas A ver Trata de agacharte Trata de esquivar esto Hijo de su madre Vas Y vas Pelas 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 No, no, no Puede ser Ajá Ajá Hijo de Ahí viene el otro Pelas Pelas Murió Murió por su patria Y por sus amigos Y yo por lo pronto Aquí en el inventario Voy a ¿Cómo suelto algo? Esto lo puedo soltar Pero no me conviene soltarlo Voy a soltar este Y de este lado Voy a agarrar El mart Igual El martillo A ver El martillo Y lo voy a poner aquí Híjole Es que Diseños Discoteca Puedo hacer esto Llave del amor Que es la que ya tengo Descarga acuática Uh Esta la puedo hacer Con una tubería Y esto lo puedo hacer Con otra tubería A ver Voy a hacerlo con esta Uop Listo Discoteca ¿Qué hace la discoteca? No lo sé Llave del amor Llave del amor Bonito Magullador Martillo Voy a cambiarlo por el martillo Y a ver ¿Qué hace? La discoteca Uy Qué bonito Oh Qué bonita arma Ahora sí Déjense venir Cholos Cholos ¿Dónde están? Yo sé que estás ahí Cholo Yo también puedo lanzar cosas Mira Toma En la cabeza A ver En la cabeza Pelas ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pelas Se la zorraqué todita Dame Botiquín Oh Perfecto Porque me hacía falta Me hacía mucha falta Agarro este martillo Voy con ¿Qué pasó? Veo que hay un fulano Aquí exactamente Arriba de mí ¿O qué onda? ¿O es este? Más bien es este Que todavía no desaparece del mapa Nada Nada que me das Nada Que me das Pero yo A ti sí te doy miedo Uy Sí Claro Si te apunto Pelas No También sé hacer esto Mira Toma Toma ¿Te gusta mi arma? Oh Y cinco estrellitas Estrellita Estrellita Bueno Ahora sí Puedo ir para acá Dijimos que aquí no había nada ¿Verdad? Dijimos que aquí no había nada Saco esta Porque la otra no la quiero Tampoco desperdiciar Con los Con los cadáveres muertos Esa me sirve más Para los cadáveres vivos Uy Un osito sentado en una silla Qué miedo Qué miedo me da Vamos por acá Hola Hola Vamos a ver Qué guardaba Esta directora En su Baclava Que es una Baclava Quién sabe Oh Es una barra de chocolate Y unas llavesotas Del tamaño De la cabeza Del más cabezón Bien Voy por acá Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí Sigue sin haber nada Aquí ¿Qué hay? Anticina Por favor No No es Anticina Parece que tendremos que hablar Sobre un plan B Aunque aún no he llegado Al aula C El sótano es bastante grande Busca la llave Te veré allá abajo En el sótano Bueno Llegamos hasta este punto Y no está La anticina Llegamos hasta este punto Y ni siquiera Hay anticina Busca Las llaves del sótano Ok Por aquí Oye Pues las llaves del sótano Son las que vi allá Vi unas llavesotas Lo acabo de decir Hace cinco segundos Las llaves Del tamaño De la cabeza Del más cabezón Allí están Ya las encontré ¿Ven? No hubo necesidad De buscar tanto Aquí ¿Qué hay? Gazas Oh sí Botiquín Botiquín De hecho Voy a hacerlo de una vez Para Diseños Botiquín Aquí está Voy a usarlas de una vez Para liberar un poquito El inventario Ganzúas Ganzúa creada Creando Ganzúa creada Y creando Ganzúa creada Petardos Creo petardos ¿Qué más puedo crear? Estrella ninja Oh Oh Estrella ninja Incendiaria Wow Bueno Tengo Tengo estrellas ninja Tengo diecis No Tengo siete Que me sirven perfectamente Por ahorita Por ahorita Me sirven perfectamente Esto lo empujo Para allá Vas 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 Empújale Con todos los panditas Que tengas Oh Que patinzote Abro Y esto Se ve peligroso Esto Damas Y caballeros Se ve peligroso Y dicho Y hecho La dama Se arrastra Hasta mi La dama Se arrastra Hasta mi Y viene también Un caballero Viene también Un caballero Con ella Acérquese Damita Mire que le vengo Presentando El arma Último modelo Cuidado señora Que se le está cayendo El brasier Cuidado señora Que se le está cayendo El brasier Tenga Tenga un patín De regalo En la compra Híjole Viene otra damita Pelas Acérquese Dama Acérquese Caballero Que le vengo Presentando El arma Último modelo Mata zombies Que le quita El sufrimiento Desde las entrañas Mire Llévelo Llévelo 10 pesos le vale 10 pesos le cuesta Toma Me voy un poquito Más por acá Porque se ve Que si tienen Se ve que si tiene Ganas la doña Mira Se ve que si quiere El producto Si la convenci Soy buen vendedor Y si le convenci Porque se ve que Si le gusto El producto Verdad que si señora Dígales Dígales Hágame publicidad Hágame publicidad Como la curo Uy Como curo mi arma Espérense Espérese doña Espérese Inventario Magullador Reparar Me lleva Me lleva Me lleva Al menos una pieza requerida Piezas de metal Necesitas al menos Híjole Espere damita Espérese damita Espérese 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 Le estoy diciendo Oh con una fregada Espérese Espérese Tómela Híjole su madre Espérese Oh que la fregada Porque No me ponen El arma que yo quiero Se me olvidó Que había uno atrás Bueno Esta Pelas Adiós Se fijan La diferencia Entre Hoy Hoy esta doña Si aguanta Pues que le dan De tragar Que le dan De tragar A esta doña Que aguanta tanto A ver tu Pelas Mira Ese se murió De uno Ah no Pelas Adiós Bueno Ya quedó Esa doña Muere 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 Yo espero que se muera En verdad En verdad Espero que muera Dándole de patines En la cabeza Oh si se murió Bueno ya para la próxima No hay necesidad De desperdiciar De desperdiciar Este Armas De estas Igual Y Los puedo agarrar a patines En el suelo Y no Ah piezas de metal Ahora si Al menos una pieza de metal Ahora si Reparar arma Listo Listo Arma Reparada Y aquí tenemos Aerosol Que decía Ni siquiera alcancé a leer Que decía bien Aerosol Ah si Dice aerosol Componentes químicos También Y aquí No hay nada Y por acá Y por acá Y por acá Bueno Aquí en esta valija No hay nada Tengo el ligero Presentimiento De que ya había pasado Por aquí Un sentimiento Así Muy ligerísimo Muy ligerísimo Presentimiento De que por aquí Ya había pasado Si De hecho Aquí es donde Donde empezamos El capítulo Anterior Y al parecer Aquí es donde Lo vamos a terminar El día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Uy otra damita Que se arrastra Compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Yo me despido Y nos vemos la próxima Uy Uy Chiao Pum 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 Muere Muere Zombie malo Zombie malo Zombie malo Zombie mala Zombie mala A ver Disculpenme damita Disculpenme damita Pero damento decirle Que hizo cosas Que no debe hacer Uh Otro desgraciado Desgraciado Que bonito Que bonito Uh 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 Pum 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 Pum